Muy buenos días mundo, buenos días República Dominicana, sean todos bienvenidos a Noticias CTV y mucho más, para nosotros es un placer y un honor cada mañana llegar a todos sus hogares a través de la pantalla de CTV en este viernes 22 de enero del año 2021, estamos nuevamente presentes aquí como cada mañana a través de la señal señores de CTV, hoy agradecido y complacido en esta nueva oportunidad que Dios nos permite de poder llegar a todos sus hogares con este matinal informativo que tiene como objetivo principal, presentarle los hechos tal y como ocurren y que sea usted quien termine juzgando a los actores de los mismos, actores que componen y construyen nuestra historia contemporánea y con hechos importantes que suceden no tan solo en nuestro país sino también en gran parte del mundo. Señores, hoy complacido, señor director, vamos a decirlo como se debe, usted cree, sí, complacido, distinguido y privilegiado sobre todo de tener a mi lado a una joven periodista que en lo adelante nos estará acompañando, pasa a formar parte del equipo de Noticias CTV y mucho más. Ella es Dari Figuereo, quien está con nosotros y quien también estará con nosotros durante toda la semana acompañándonos aquí en este matinal. Dari, buenos días. Buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Un placer y honor estar aquí con todos ustedes. Gracias, bienvenida. Dari, señores, estará formando parte de nuestro equipo, equipo que también, aparte de importantes técnicos que hacen posible que este programa se lleve a cabo, señores, muchísimas personas que trabajan diariamente desde temprano, también forman parte de este equipo, el señor Juan Rosario, un distinguido abogado en materia laboral que nos acompaña a los lunes, así como también John Levy, que es un comunicador y politólogo, señores, que cada lunes están con nosotros hablando de temas importantes, así como también de hechos que ocurren en Estados Unidos y que tienen importancia para nosotros aquí, los dominicanos. Dari, estarás acompañando con nosotros. Formalmente te damos la bienvenida. Muchas gracias. A esta que desde ya es tu casa. Vamos a iniciar nuevamente con la oración, como cada día. Ahí está, señor director. Vamos a pasar en este día con la oración del día de hoy, correspondiente a este viernes 22 del año 2021. Amado Dios, infinito amor y bondad, hoy me presento ante ti para darte gracias por este día que comienza. Por favor, llena mi vida y la vida de mi familia con tu presencia. Sé tú en cada una de nuestra vida y llévate toda la ansiedad, todo miedo y toda angustia. Amado Dios, tú mejor que nadie conoces mi vida, mi corazón, mis esperanzas, mis anhelos. Te pido que seas tomado, te pido que seas tomando de mi mano, me guíes por el buen camino, seguro, de dicha y prosperidad. Y me ayudes a alcanzar mis metas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De esa manera, señores, iniciamos formalmente y esa oración la elevamos en nombre de todas esas personas que se encuentran afectadas de COVID-19 en cualquier centro de salud de nuestro país o en cualquier hospital, también en nombre de las familias de esas personas. Usted pasa, señores, por esos hospitales y la ve afuera esperando informaciones acerca de sus familiares, no tan solo por ellos, sino también por todas esas personas que en gran parte del mundo se encuentran afectadas de COVID-19, Dari. Sí, estoy muy de acuerdo. Que tengan una bendición de parte de Dios para que todo salga bien y sigan adelante. Así mismo es. Bueno, y de esa manera, después de haber dado lectura a la palabra diaria del día de hoy, vamos a pasar con las informaciones. Ayer, miércoles, jueves, perdón, 21 de enero, se celebraba o se conmemoraba el Día de la Virgen de la Altagracia, una de las patronas de la República Dominicana. Pues se estuvo celebrando en la Capilla San Rafael del Palacio Nacional una serie de actividades religiosas, entre ellas, una misa que estuvo auspiciándose en el día de ayer, con la que contó con la participación del presidente Luisa Binader, así como también su señora esposa, Raquel Arbaje, y la vicepresidenta de la República, Doña Raquel Peña. En ellas también estuvieron otros importantes ministros de lo que es el gabinete presidencial, como vemos en imágenes ahí, Aito Bisonó, quien es uno de los ministros del gobierno. Nos vemos a Chubasques y también al profesor Fermín, señores, que estuvieron dándose cita ahí. Al término de la actividad, el presidente Luisa Binader le pidió, manifestó, que entre sus pedidos a la Virgen de la Altagracia estuvo que le dé fe y fuerzas para afrontar las situaciones que vive el país, con lo que tiene que ver con materia económica, con relación a la pandemia del COVID-19, y así como también a otras situaciones que afectan a nuestra nación. Vamos a pasar a escuchar parte de lo que tenía que decir el presidente Luisa Binader en torno a esta situación. Bajo el título de la Altagracia, y así avancemos en nuestra vida, Jesucristo nuestro Señor. Nosotros estamos a buscar una felicidad. Un buen día. Estas tres veces son la crisis de la pandemia, con consecuencia de la crisis económica y la profunda crisis moral que había en este país, entre muchas otras. Por lo tanto, les pido a Dios, a la Virgen, que nos ayude a seguir buscando el camino que este país necesita. Pues la verdad que mucha gente tiene mucha ansiedad. La gente está realmente desesperada, desesperada porque quisiera tener mayor contagio. Y más nosotros, los dominicanos, que somos tan expresivos. Estuvieron, señores, las palabras del presidente Luis Abinader, quien estuvo hablando, señores, de lo difícil que se encuentra el país, la difícil situación que estamos sufriendo o atravesando en medio de esta pandemia. Nuestra economía golpeada duramente, así como también, señores, otros procesos importantes que han afectado no tan solo nuestra economía, sino también gran parte de nuestro país y de nuestras informaciones. Entre una de las cosas que señaló el presidente Luis Abinader es que, sobre todo, continuemos protegiéndonos, Dari, del COVID-19 y que protejamos a las personas mayores, que son las que se ven más afectadas por toda esta situación. Y en esa materia, en celebración y en conmemoración a lo que fue el día de la Virgen de la Alta Gracia en el día de ayer, ¿tenemos más, Dari? Sí, en otro orden o informaciones, tenemos el obispo de la diócesis de la Alta Gracia, Monseñor de Jesús Castro, que se quejó de que en el país la corrupción está vista de todos, tenemos esta vista de todos y que producto de la misma, gran parte de la población dominicana se encuentra sumergida en la pobreza. En ese mismo orden, el religioso aseguró que los políticos se han desvirtuado en el sentido democrático, en el manejo de los fondos públicos, es decir, que nos están engañando. Exactamente, es tal y como ocurre, en el obispo hablaba acerca de que los políticos se han desvinculado del camino de la democracia, de los procesos legales y tal y como deben desarrollarse las cosas. En ese mismo punto también habló sobre, tal y como tú indicabas, que hay una corrupción visible a los ojos de todos y que está, señores, ahí, palpable, que todos la podemos ver, pero que nadie hacía nada en el pasado, que no se ejecutaba nada. Vamos a escuchar parte de lo que tuvo que decir en la misa que se estuvo celebrando en el día de ayer en honor a la Virgen de la Alta Gracia, el obispo Jesús Castro. Vamos a oír, señor director. Todos los ciudadanos podamos alcanzar una importante actitud moral y a nivel ético y social en que los valores de la honestidad, la verdad, la justicia, el sentido solidario, la coherencia entre lo que decimos y hacemos. El respeto por los demás sea parte de la vida cotidiana del pueblo dominicano. Por eso es muy importante estar atentos para no caer en lo que la Iglesia llamamos estructura de pecado. Es decir, quedar atrapados en forma de un sistema como una telaraña que envuelve, pero la araña se acostumbra a vivir en medio de esa realidad, sin cargo de conciencia. El que opta por ser deshonesto, corrupto e inmoral se convierte en un estilo de vida que el que más le hace daño es a esta porción del pueblo de Dios de la República Dominicana. Es fundamental que todo... Aquí están, señores, las palabras del obispo y también monseñor de la diócesis de la Alta Gracia, el señor Jesús Marte. Señores, y es totalmente cierto, gran parte de lo que él afirma acerca de estos procesos de corrupción que se han llevado en el país, es cierto que actualmente gozamos de una justicia independiente que ha estado operando Dari de una manera libre, por así decirlo, con estos casos que se han estado llevando a cabo, la operación antipulpo y una serie de denuncias que han estado haciéndose y que se han estado trabajando por parte del Ministerio Público. Pero es totalmente cierto lo que dice el obispo de la diócesis de la Alta Gracia acerca de los procesos de corrupción que hay en el país. Sí, como él bien lo dice, que esto no es para beneficiar a la población ni en beneficio de la población. O sea, que es como él bien lo dice con sus palabras, que es una tela de araña. Que todo lo que pasa o trata de pasar se queda ahí y no pasa para un bien común, o sea, nuestro país. Exacto, porque señores, el problema de la corrupción específicamente, cuando un político es corrupto, le está quitando a usted, a mí, a Dari y a todos los ciudadanos de la República el derecho quizás a una mejor educación, el derecho quizás a recibir mejores atenciones médicas en los distintos centros de salud, especialmente los de carácter público. Le está quitando la oportunidad, señores, a un niño que desea superarse, le está quitando la oportunidad también a un ciudadano de poder vivir en un sector, en una comunidad, en una sociedad más segura, porque los actos corruptivos no tan solo tienen que ver con que la persona se lleve el dinero y ya. Hay una serie de situaciones que se desencadenan de toda esa situación que, lamentablemente, y así es, quien termina mayor afectado es el pueblo dominicano. Y sobre todo la juventud, porque no tiene cómo seguir adelante, de dónde apoyarse, cómo reiniciar o comenzar cualquier cosa. Tú ves que hay algunas personas que terminan la universidad y, sin embargo, tienen que hacer otra cosa para subsistir su vida a diario. Exacto. Muchísimos profesionales dominicanos, ante la falta de empleo que existe en nuestro país, señores, tienen que dedicarse a cualquier otro tipo de actividad que no va para nada relacionada, muchas veces, con lo que estos han estudiado, con lo que ellos mismos se han preparado, para lo que se han preparado, y es algo sumamente penoso. Los actos de corrupción deben de enfrentársele y darse la cara ya. Darsele la cara, ponersele una postura firme y adecuada. O si no, esta situación va a terminar, señores, convirtiendo en este país, que desde ya lo vivíamos, desde hace años, que se vivía en el país, actos corruptos que existieron en las gestiones pasadas del PLD, pero que también, no nos vamos a hacer de la vista gorda, actualmente están ahí muchísimos casos de corrupción que forman parte de este gobierno. Quizás no son orquestados por la principal figura del gobierno, que es el presidente Luis Abinader, pero sí por personas que forman parte de su gobierno. Y esto se ha visto, señores, en los hechos que recientemente se han conocido sobre actos ilícitos, actos no adecuados a los que emanamente o por su naturaleza requieren que se lleven a cabo, que se desarrollen los cargos y funciones públicas. Y no obstante, siguen ahí y no cambian algunas cosas. El sistema tiene que cambiar desde adentro, para que a la población le vaya mejor. Exacto, sin un sistema adecuado no podemos para nada funcionar de la manera adecuada. Miren, ayer, señores, se estuvo celebrando, como bien hemos dicho desde el inicio del programa, esta celebración de parte, gran parte de lo que fue la conmemoración del Día de la Virgen de la Altagracia. En este día, muchísimos religiosos, muchísimos devotos de la Virgen de la Altagracia, acudían a la comunidad de Higüey, que de hecho, donde se encontraba a Monseñor de Jesús Marte, esa es la catedral, en la Basílica de Higüey, perdón, que fue donde se estuvo celebrando. Pero debido al COVID-19 y a todo lo demás, fue acordonada, militarmente acordonada, la Basílica de Higüey, la entrada, para evitar las aglomeraciones y demás. Además, ustedes saben que es comúnmente o tradicional que el presidente Luis Abinader, junto a varios de sus funcionarios, o no solo el presidente Abinader, porque esta es la primera ocasión en la que él, siendo presidente, se celebra el Día de la Altagracia. Pero cada presidente siempre va a la Basílica de Higüey el 21 de enero de cada año, a ser parte, a formar parte de esta misa que se lleva a cabo allí cada día festivo del 21 de enero. Esto mermó, sin duda alguna, gran parte del comercio que se celebra allí. Ustedes saben que allí, desde una semana antes de que se celebre lo que es el Día y la conmemoración de la Virgen de la Altagracia, decenas de vendedores y todo lo demás, se apostaban allí. Bueno, pues el COVID-19 no pudo permitir esa situación y dar y continúa haciendo estragos y afectando no tan solo las actividades normales de nuestra vida, sino también las actividades culturales. También en lo económico, porque hay que restringirlo un poquito para evitar la propaganda del COVID-19. Exacto, que eso es gran parte de lo que ha afectado. Y miren, en una información que salieron, informaciones que salieron en el día de ayer y que van relacionadas al COVID, ya que estamos tocando ese tema, el Carnaval de Brasil fue informado de que ya no iba a ser celebrado, debido, no especificaron que fuera por los estragos que ha ocasionado la pandemia en Brasil, señores, sino por falta de coordinación y planeación, según las autoridades de lo que es, que se encargan de realizar el Carnaval Brasil, una de las actividades culturales más tradicionales, no tan solo de ese país, sino de todo el mundo, pues informaron sus organizadores que no va a ser celebrada. Lamentablemente, informaban que no va a ser celebrada por cuestiones de organización, porque no da el tiempo a organizar un evento como este, y no, lamentablemente, por el COVID-19, que ha golpeado a ese país de una manera avasallante y abrumante, le ha dado el COVID-19 a Brasil. Y parte de esa misma situación que han vivido es por las decisiones erróneas que ha tomado su presidente actual, Yajir Bolsonaro, en relación a seguridad sanitaria y todo lo demás. Claro. Y es lo mejor, que no hagan ese carnaval. Exacto. Sí, porque es una actividad que cuenta con muchísimas personas. Así mismo, también se informó que los Juegos Olímpicos, que hablábamos en la pasada semana acerca de su celebración y demás, ya no van a ser celebrados el próximo mes de julio. Los Juegos Olímpicos que se realizan desde mediados de julio hasta agosto, se informaba que ya no va a ser posible que estos sean realizados debido a la incidencia del COVID-19. Los organizadores de los Juegos Olímpicos sí presentaron como principal decisión o factor la incidencia del COVID-19, y es que agrupar un grupo tan grande de personas es un problema en materia sanitaria ahora mismo. Yo creo que lo van a retrasar más para ver si esto mejora o se calma la situación del COVID-19 para no propagar más. Exacto. Para no seguir propagando el COVID, señores, pese a que existe una vacuna, todavía tenemos una segunda oleada de toda esta situación, y vamos a ver cómo termina desencadenándose todo esto. Es momento de irnos a nuestra primera pausa aquí en Noticias ITV y mucho más tras el retorno. Continuamos con más informaciones para ustedes. No se muevan. El idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, nos hemos preparado para evitar el contagio del COVID-19 de nuestro personal, pasajeros y visitantes en todas nuestras operaciones, siguiendo los protocolos de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales. Todos los empleados, clientes y relacionados deberán usar correctamente y de forma obligatoria mascarillas para ingresar y permanecer en nuestras instalaciones. Así también, deben mantener la distancia de 2 metros entre personas. Para esto, se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas, asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración. Mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales, sistemas de sonido, bajantes y a través de las redes sociales. Hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores. Disponemos del personal necesario, médicos, paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas. El aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados. Se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal. Coordinamos con las aerolíneas, los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio. En los mostradores, se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad. Lo vamos a lograr porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana. Un país que canta, que exporta sonrisas y honrones, donde llueve café y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr, porque somos el mejor equipo para llegar a la meta aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca en nosotros, unidos como la gran familia que somos, en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr. ¡Gracias! 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 El hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro honor en este proceso, marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID. Asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. Y continuamos con más del contenido de Noticias CTV y mucho más a esta hora de la mañana. Dari Figuereo y Martín Severino continúan con ustedes. Usted recuerde, señores, que para hacer contacto con nosotros lo puede hacer a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, así como también en nuestro portal web. Usted puede buscarnos como arroba CTV RD y disfrutar en vivo a través de las distintas redes de nosotros de este contenido de Noticias CTV y mucho más y de toda la programación que diariamente ofrecemos aquí en CTV. También recuerde que estamos presentes en el canal 38 de Altiz, en el canal 60 de Claro TV y para toda la provincia de Duarte, en el canal 60 de Telenor, haciendo presencia en toda la geografía nacional con esta propuesta que tiene CTV. Si usted va a salir ahora mismo de su casa, recuerde que si quiere seguir en contacto con nosotros lo puede hacer de ese modo o fácilmente descargue la aplicación WinTV o en el canal 1 usted podrá disfrutar de toda la programación que ofrecemos aquí en CTV y sobre todo disfrutar ahora mismo en vivo de Noticias CTV y mucho más. Dari, ¿con qué continuamos? Seguimos con las noticias de un operativo que realizó la DNCD. Sí, tenemos ahí las imágenes, señor director, de esta incautación que estuvo realizando la DNCD. La Dirección Nacional de Control de Drogas, en conjunto con la Armada de la República y la Fuerza Aérea Dominicana y otros organismos de inteligencia y bajo la coordinación del Ministerio Público, realizaron un extenso operativo en la costa del país ejecutoria que tuvo como resultado el apresamiento de siete hombres y la intervención de dos embarcaciones que tenían a bordo 463 paquetes de un producto que se presume que es cocaína. Así mismo es, señores. Tenemos a Carlos Deber, quien es el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, hablando acerca de esta incautación. Escuchemos. Marítima, aérea y terrestre, a unas 22 millas náuticas del municipio de Santo Domingo Este, se interceptaron a varios individuos a bordo de una lancha rápida, que intentaron introducir al país 10 sacos conteniendo 236 paquetes. En este operativo se apresaron tres hombres, dos de nacionalidad haitiana y un venezolano. En una segunda operación realizada en las costas de Matanza, provincia Peravia, y en medio de una persecución marítima, la DNCD y la Armada se incautaron de otros 227 paquetes, presumiblemente de cocaína. Nuestra Honorable Armada de República Dominicana dispuso de guardacostas, lanchas rápidas y miembros de la institución para que se unieran a estos operativos conjuntos coordinados por la DNCD a fin de aportar al éxito de los mismos. El operativo realizado a 22 millas náuticas del municipio de Santo Domingo Este, se apresaron a varios individuos a bordo de una lancha rápida en la cual se desplazaban en una intentaban introducir 10 sacos que contenían 236 paquetes de cocaína. Ahí están señores, esta incautación, otra incautación que realiza la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y en las últimas semanas es curioso, llama mucho la atención, la gran cantidad de drogas que ha incautado la DNCD, señores. Eso, yo llevo un tiempo denunciándolo aquí en Noticias ITV y mucho más, acerca de ese gran tráfico, el gran puente que está sirviendo República Dominicana para el alijo de lo que es estos cargamentos de droga. Llama mucho la atención, señores, de que nuestro país continúa siendo un puente o una escala utilizada por los narcotraficantes sudamericanos para llevar su droga desde su país, desde las distintas naciones, hasta Estados Unidos y muchas veces hasta Europa. La Dirección Nacional de Control de Drogas sigue trabajando, realizando estos tipos de operativos, señores, que en conjunto no tan solo con lo que son los agentes de la misma DNCD, sino también con los miembros de las distintas instituciones castrenses de la República, como son la Armada, que participó ahí en ese operativo marítimo, y también la Fuerza Aérea. Hay que seguirle dando seguimiento a estas informaciones, porque no han sido ni uno ni dos las grandes incautaciones que recientemente ha realizado lo que es la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y cambiando un poco de tema, Dar, y siguiendo ahí en aspectos judiciales, en el día de ayer se mantendrán en prisión, se decidió que se mantengan en prisión los seis encartados de la operación Antipulpo. Ustedes recuerdan, señores, que a finales del mes de diciembre le fue dictada medida de coerción a una serie de individuos, entre ellos el señor Juan Alexis Medina Sánchez, quien es el principal señalado y hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, están siendo acusados de formar parte, señores, de una banda que con una serie de licitaciones irregulares, una serie de procesos corruptivos, estuvo beneficiándose a favor de lo que era, señores, esta situación. El juez, como dice la información, el juez de la segunda corte, el juez de la sala de la segunda corte de apelación del Distrito Nacional, Julio César Cano Alfau, le negó la solicitud de libertad pura y simple a los seis encartados. Entre ellos se encuentra también el señor Pagán, quien en el día de ayer tuvo un malestar médico ahí y tuvo que ser ingresado a un centro médico allí en San Cristóbal. Ellos se mantendrán en prisión, tendrán que seguir cumpliendo la medida de coerción y hasta que no llegue a inicios de marzo la medida de coerción, la medida de revisión obligatoria de esta medida de coerción que fue dictada por el juez del tribunal de instrucción, de la primera instancia, el juez Alejandro Vargas, no tendrán que volver a los tribunales hasta que sea el día que llegue finalmente la medida obligatoria, la revisión obligatoria de la medida. Vamos a escuchar, señor director, parte de lo que tenían que decir los abogados y relacionados. Eso fue, incluso en los últimos cuatro años de la era de Trump. Aquí está William Charpentier, señor director, que lo tendremos más adelante y quien está hablando de temas de migratorio. Exactamente, ese es el video. El juez José Alejandro Vargas. Hay que esperar cuando la notifiquen íntegra para leerla, a ver la decisión que vamos a tomar. Se mantuvo la sentencia del juez Vargas. La prisión preventiva de excepción. A partir de esas decisiones que se producen ahora en la Corte y en otros lugares en la República Dominicana, la libertad es única y exclusivamente la puerta de entrada al sistema de justicia para no salir nunca. Acuérdense que esto es una guerra en la que muchas luchas se van a librar. Ahora tenemos que requerir la revisión oportunamente a requerimiento de Francisco Pagani, Merida Sánchez, y luego el primero de marzo hay la revisión obligatoria. En esta decisión excelente que la Corte ha dado motivos en derecho, se ha reiterado lo que el Ministerio Público había dicho en primer grado. Las pruebas del Ministerio Público son absolutamente demoledoras. La defensa no ha podido rebatirlas y sus argumentos. La Corte también ha ratificado lo del juez de primer grado. No han podido con la contundencia de las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público. Ahí están señores las declaraciones de las principales figuras que forman parte de todo este proceso que se les sigue a los encartados de la operación Antipulpo. Tendrán que seguir cumpliendo la medida de coerción en el Centro de Coerción y Rehabilitación de allá de San Cristóbal del nuevo modelo que forma parte del nuevo modelo. Y habrá que ver señores cómo sigue toda esta situación, cómo se sigue desarrollando y cómo se da todo. Los encartados en el caso Antipulpo, señores, tendrán que seguirse viendo la cara en la justicia porque ese es un tema que no puede ser dejado o pasado por alto así por así. Se le estará dando seguimiento y vamos a ver qué sucede en esa situación y con todo lo relacionado a ello. Dari, ¿con qué seguimos? En otras informaciones seguimos con el abogado Charpentier que es un experto en migración. En materia migratoria, sí. Vamos a escuchar parte de... ¿Qué tuvo que decir Charpentier primero, Dari? El abogado Charpentier manifestó que la decisión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de suspender las deportaciones ilegales en ese país es un respiro para muchos dominicanos indocumentados que viven allí, y no tanto para los dominicanos sino para otros países. El jurista afirmó que con esta decisión se quedarán en el pasado las dolorosas situaciones y violaciones a los derechos fundamentales que sufrieron muchos indocumentados en los últimos cuatro años. Vamos a escuchar a William Charpentier hablando acerca de esta situación del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y de asuntos migratorios. Escuchemos. Eso fue terrible. Incluso en los últimos cuatro años de la era de Trump, muchos dominicanos, dominicanas, incluso latinoamericanos fueron objeto. Niños jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo jóvenes, siendo niños, fueron deportados, fueron desconsiderados. De manera que nosotros estamos viviendo una nueva era. Y esa postura del nuevo gobierno le dará un alivio a los latinoamericanos, a los dominicanos, que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular. Incluso eso fue... Ahí están, señores, las palabras de William Charpentier. Y sin duda alguna, la nueva administración trae consigo una serie de nuevas propuestas, así como también, señores, una flexibilización en lo que son las medidas migratorias. Esta es una de las medidas que desde ya tomó, desde que llegó al Palacio, al Salón Oval, como es conocido la oficina del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden tomó importantes decisiones. Entre esas decisiones que tomó se encuentra también el regreso de ese país a lo que es la Organización Mundial de la Salud, a formar parte de ese órgano importante. También se detuvo lo que era la construcción de un muro, fronteras del muro, que se estaba construyendo en la frontera entre México y Estados Unidos. La administración de Joe Biden trae aire fresco, señores, a lo que es toda esta situación que se vive en Estados Unidos. Ustedes saben que durante el mandato del saliente presidente Donald Trump hubo una serie de procesos ahí y la política migratoria de los Estados Unidos se endureció y los procesos se hicieron mucho más difíciles. Tal y como apunta Charles Pertier, es sumamente fresco que se tomen este tipo de decisiones desde el primer día o desde la primera semana del inicio del mandato, porque envía un buen mensaje a cómo se estarán manejando las situaciones y las personas, Daris y todo el público que nos sigue, son dolorosas las situaciones cuando un niño es separado de sus padres. Ustedes saben que por política, por razones de leyes, cuando un niño nace en los Estados Unidos se considera norteamericano. Entonces cuando los padres son indocumentados, que este niño es separado de su padre, hay una serie, señores, de situaciones muy dolorosas, porque usted separar a un niño de algunos tres, cuatro años, alguna vez siete, no máximo de diez de sus padres que son enviados a su país de origen. Entonces el niño tiene que quedarse allá, quizás en una casa de asilo y todo lo demás. Son situaciones bastante difíciles y eso no se vivió ni una ni dos veces en Estados Unidos en los últimos cuatro años. Varias veces. Y déjame decirte que el procedimiento para volver a reunir a esa familia es muy largo. Claro. Hay que pasar mucho tiempo, papeleo, para que ese niño vuelva a estar con su madre o sus padres o abuelos. Sí, son muchos más los casos, señores. Los casos donde no se ejecutan estas reuniones o donde no se dan este tipo de situaciones y todo lo demás, que los casos que finalmente terminan reuniendo a familias que fueron separadas por asuntos migratorios y demás. Enhorabuena para todos esos dominicanos y latinoamericanos, sobre todo, que se encuentran de manera irregular en los Estados Unidos. Esta nueva administración de Joe Biden trae consigo una serie de decisiones, pero no se puede dejar de lado que el actual gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, estará afrontando una encrucijada, no tan solo en relación en materia económica, en materia sanitaria, siendo Estados Unidos uno de los países más duramente golpeados por el COVID-19 y demás. Es tanto así, señores. Para que ustedes tengan una idea y para todas esas personas que dicen que el COVID-19 no existe, actualmente en los Estados Unidos han muerto más personas por COVID-19 que los norteamericanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ya usted se puede imaginar cómo anda la cosa por ahí con relación a las muertes y toda esa situación, todas esas situaciones, será esta nueva administración de Joe Biden que tendrá que darle frente. difícil de creer, pero como tú dices, en la Segunda Guerra Mundial murieron menos personas. Que hay, que lo que han muerto ahora mismo por COVID-19 en los Estados Unidos. Vámonos a nuestra segunda pausa, señor director, tras el retorno. Continuaremos con más contenido aquí en Noticias ITV y mucho más. No se mueva y continúe con nosotros. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe. Nunca perdemos la esperanza. Nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer. Y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, nos hemos preparado para evitar el contagio del COVID-19 de nuestro personal, pasajeros y visitantes en todas nuestras operaciones, siguiendo los protocolos de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales. Todos los empleados, clientes y relacionados deberán usar correctamente y de forma obligatoria mascarillas para ingresar y permanecer en nuestras instalaciones. Así también deben mantener la distancia de dos metros entre personas. Para esto, se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas, asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración. Mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales, sistemas de sonido, bajantes y a través de las redes sociales. Hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores. Disponemos del personal necesario, médicos, paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas. El aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados. Se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal. Coordinamos con las aerolíneas, los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio. En los mostradores se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. En el Aeropuerto Internacional del Cibao estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los nos acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.